Hola, bueno pues vamos al tuto. El papel que he utilizado es este, que ya ves que prácticamente es todo color menta, tiene algo de tonos tostados, a ver si lo veis. Creo que esta colección es bastante nueva, es de Lemoncraft, la colección es esta, y bueno los colores son súper bonitos, es un azul, bueno es un color menta. Bueno y os comento lo que vamos a hacer. Yo tengo ya adelantado algo para no aburriros mucho, entonces lo que yo he hecho son las tapas, que las tapas son de 15x15, veis, son dos tapas, 15x15, las forráis, y esto es el trozo que me ha quedado de aquí y la portada es lo que me ha sobrado de la colección. O sea, nada. El resto de hojas las he cortado a la mitad, miento, a la mitad no. Las tenéis que cortar a 15x30, os va a sobrar el medio centímetro de las 12 pulgadas y entonces eso, las cortáis con una anchura de 15 y por 30 centímetros. Entonces he cortado 6 páginas, son todas iguales, y la manera de pegar va a ser así. Vamos a juntar una con otra y le vamos a pegar. Entonces, yo lo que había pensado es igual, porque lo que pegaré será así alrededor. Claro, el álbum es súper, súper, súper sencillo, vamos, súper simple. Entonces la idea es hacerle algún corte sin más, que tampoco se va a notar mucho, pero para poder meter algo, ¿eh? Porque luego tengo aquí unas etiquetas, pero vamos, si pones esto en el medio, para luego meter alguna fotito o algo, igual es muy grande. Entonces aprovechar algún cortecito para poder meter algún tag o lo que sea. Entonces, por ejemplo, aquí mismo, esta primera hoja, que es la primera página, esta parte nos va a servir de guarda, o sea que aquí no podemos hacer el corte porque nos va a ir, la tenemos que pegar en la tapa, o sea, así, ¿eh? Esto iría todo pegado así, ¿vale? Entonces podemos hacer un corte aquí, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Pues, pues, por ejemplo, a cinco centímetros, esto como queráis, ¿eh? Yo estoy haciendo algo un poco a boleo. Y por ejemplo, como por aquí y por el borde tenemos que poner un poco de pegamento, igual podemos hacer a dos, y aquí a otros dos, nos quedaría una cosita así, ¿no? Pues, por ejemplo, darle aquí un corte, así, y nos quedaría esto así, ¿vale? Y podríamos meter ahí algo. Podríamos pegar ya esta con esta. ¿Eh? La voy a pegar para que veáis. Le voy a dar todo alrededor, y luego para que quede un poquito más reforzado, que no se estropee, le voy a dar aquí, en la parte de arriba del corte, para que sí se quede pegado, ¿vale? Incluso si queréis aquí un poquito, pues también. Entonces ponemos esto con esto. Que nos quede bien centradito. Vale. Y esto, pues haría su función. ¿Eh? No estorba nada a la vista, al ser un proyecto tan simple, pues bueno, tampoco molesta a la vista, pero aprovechamos para poder meter algo más. Incluso podríais pegar solamente esto. ¿Eh? Pegar tres lados, darle aquí un bocado con una troqueladora de círculo, por ejemplo, y aprovechar para bolsillo. Lo que no sé si resistiría mucho, pero bueno, es cuestión de probar. Siguiente página. Sería esta. Esta la dejaré tal cual, y luego le pondré alguna etiqueta de esas. Podría poner quizás aquí. Aquí un bolsillo pequeño, por ejemplo. Pues digamos que. Una cosa así. Podéis pegar esto con cinta de doble cara. A mí la cinta doble cara no me... para algunas cosas sí, pero no me hace mucha gracia para pegar estas cosas. Voy a poner aquí un poco para que quede reforzado. Si, para que quede reforzado. Bueno... Bien. Bueno, pues para que no veáis todo el rato haciendo lo mismo, voy a terminar de pegar estas y vuelvo. Bueno, pues ya tengo las hojas pegadas. Y ahora vamos con las tapas. Me falta el lomo. Bueno, entonces para el lomo había pensado, tenía esto que me mandaron en un inter, que me lo mandó Marta, y había pensado poner igual un par de tiras, más o menos así. Una arriba y una abajo, y luego... Es que tiene aquí un detallito de una puntilla, que es prácticamente el mismo tono que los papeles del álbum. Entonces voy a dejar más o menos... Esto tendrá... bueno, un centímetro o así. A ver, voy a aprovechar la tabla esta. Así como un centímetro, un poquito más voy a dejar. A ver, podríamos poner uno ahí. Y otro aquí. Voy a poner un poco de cinta de doble cara. Voy a poner el cinta de doble cara. Voy a poner un poco de cinta de doble cara. Y otra. Y otra. Bien. Bien. Bueno, aprovecho para comentaros que si no estáis suscritas, que os suscribáis al canal porque este año ya sabéis que estoy en el equipo de Escraperas Unidas España y bueno, haremos cosas pues como esto, cositas así en conjunto y bueno, este es el primer reto del año y bueno, vosotras habéis elegido el proyecto, los colores y como queríais que hiciéramos este primer proyecto de este año. Entonces os animo a que participéis, nos busquéis en Instagram y ahí solemos poner... Pues ya lo diré... Vamos, cuando se va a realizar un proyecto nuevo, vais votando vosotras en las stories, vais votando lo que queréis, como queréis que se haga y demás. Así que estos proyectos los elegís vosotras. Y podéis ver después al resto de compañeras los proyectos que hacen, claro, con lo que habéis elegido. Yo creo que es una manera... es una manera chula de... de ver cómo... o sea, cada una la imaginación que tiene, ¿no?, de decir, por ejemplo, pues queremos que hagáis un... en este caso es un mini álbum, tiene que predominar el color menta y... y bueno, simplemente eso, un mini álbum de este color y no sé si había alguna cosa más... no, lo tengo aquí apuntado, pero no, era eso, mini álbum, clean and simple, con predominación menta, pues eso. Y esta es mi propuesta. Entonces el resto de compañeras, cada una a su estilo, con sus gustos, cada una hará lo que quiera, pero bueno, si... si veis todos los proyectos, pues es una... es una cosa chula, ¿eh?, de ver lo que hace cada una con las mismas condiciones. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora?, voy a pegar un trozo de lazo aquí, para el centro, y le voy a poner también, una cuervita. Sí, le voy a poner así... un poquito de cinta... un poquito de cinta... yo tengo ganas, ¿eh?, de ver lo que han hecho las compañeras... pero hasta el último domingo de mes, pues no podremos verlo, así que habrá que esperar. ahora lo que sea, pues nada, voy a dejar. Ya ponerte el trozo, the rojo, de ver lo que sea, Y ya está. Este lo podéis hacer incluso las que estáis empezando, porque es súper sencillo, ¿eh? Es súper sencillo. No tiene mucho tema de medidas ni de cosas raras. Y ya está. Y ya está. Bueno. Es un buen proyecto este también para regalar. Lo haces en un momentito. Y queda súper bien. Podéis hacerlo más pequeño, si queréis hacerlo tamaño bolso. O incluso podéis hacerlo un tamaño de 5x5. Le ponéis una cosita como esta. Así una cadenita de estas y la podéis llevar colgado de un bolsito o como detalle colgarlo en algún regalo para que alguien ponga fotos. O lo podéis poner ya con fotos. Vamos. Voy a pegar primero esta. Que no me fío yo. Y ya está. Esto no lo había hecho antes, ¿eh? Lo de poner un lomo así con un trozo de puntilla o de cinta. O sea que no sé cómo saldrá. Pero bueno. Con el tiempo lo veremos. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 le va a llevar tiempo para pegarse así que le va a llevar le va a llevar le va a llevar le pondré peso y lo dejaré por ahí secando y yo creo que lo vamos a dejar aquí se abriría así veis que se abre bastante bien que no se nos quedan las hojas voy a poner por aquí unas etiquetitas para que veáis si, pues hasta aquí pues así nos quedaría pues así nos quedaría es un poco raro es un poco raro pero bueno a mí me gusta lo vamos a hacer siempre igual ¿no? pues eso bueno, pues aquí lo dejamos le hacemos un lacito a esto y este sería el proyecto y este sería el proyecto de este primer mes ¿eh? y bueno os pasáis también a ver los proyectos de las compañeras a ver lo que ha hecho cada una y sin más pues bueno lo dejamos aquí espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros pasar por Instagram que estoy allí también como simple scrap y las compañeras están allí también así que pues eso nos vemos nos vemos en el siguiente tuto que será muy prontito ¿vale? chao chao